Radio con Voz. Anoche hubo una vigilia por el 2 de abril de los excombatientes y algunos de los familiares de los caídos en las Malvinas. Una vigilia que se hace siempre en la ciudad de Río Grande, que es el punto más cercano a las Malvinas. Acá en el continente. Y a Milley lo esperaban, fueron otros presidentes en otras oportunidades. Milley no apareció. Eligió hacer un acto esta mañana, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el monumento a los caídos, rodeado de algunos excombatientes y del intendente porteño Jorge Macri que habló. Y dijo para mí algo muy interesante. Milley, en el acto por Malvinas este mediodía, decía lo siguiente. Para que los reclamos soberanos sean escuchados y respetados, es condición necesaria primero que el país y su dirigencia sea respetada. O sea que nadie tomaría en serio el reclamo de defaulteadores seriales, corruptos o dirigentes políticos que más que una visión de país, lo que defienden es un modelo de negocios. Cuando lo escuché, obviamente pensé en el discurso que dio la semana pasada, en penumbras, adelante de muchos extranjeros que estaban mirando. Yo estaba en el lugar, les conté, que yo no sé si infunde respeto precisamente. Hay una fascinación a nivel mundial por la figura de Milley, por la motosierra. Le preguntan a todo argentino al que ven pasar por cualquier lado, por él. Pero de vuelta, yo no estoy seguro que lo que infunda en términos internacionales sea respeto. Ahora, lo otro que dice respecto de que la soberanía se le respeta a los países prósperos, a los países que tienen la posibilidad de darle a sus habitantes un buen trabajo, un ingreso, garantizarle determinado bienestar, es una idea como para tener en cuenta, como para pensar. Es una idea que renuncia al derecho internacional, que es lo que Argentina trató de esgrimir durante todos estos años, en los que obtuvo grandes avances como el reconocimiento de la ONU, de la soberanía argentina, el reconocimiento de la mayoría de los países de la región, salvo los que jugaron para Gran Bretaña en el conflicto aquella vez en el 82, como Chile. Pero es lo que elige en general el país menos poderoso de dos que se pelean por un pedazo de territorio, ¿no? Si vos ya sabés que bélicamente no vas a poder echar a un invasor de un lugar que te pertenece, bueno, apelás al derecho internacional y a la razón, que es lo que tenemos de nuestro lado. Nosotros tenemos razón. Las Malvinas están en la plataforma continental argentina y hay pruebas de antecedentes, antepasados de los argentinos que estuvieron ahí muchísimo antes que los invasores británicos. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista del pragmatismo total, tiene razón, mi ley. Gana el más fuerte. En términos internacionales no es lo que nos conviene a nosotros, porque en este caso el más fuerte es un imperio que además tiene sedimentada en su fuerza aérea y en su marina siglos de expoliación y pillaje de colonias y de países que no fueron sus colonias, pero que también saqueó durante muchísimos años. Ahora, es cierto lo que dice que en muchos casos en la arena internacional el que termina imponiéndose es el más fuerte. Ahora, esa prosperidad de la que habla mi ley la obtienen los países que hacen de su economía lo mejor que pueden con su trabajo. Y no parece ser el rumbo al que nos está llevando la política económica del gobierno en este tiempo. Sobre todo en términos de lo que es económico, pero lo que también es estratégico. Argentina, por ejemplo, es el único país de Latinoamérica que pone en órbita satélites geoestacionarios. ¿Y qué hace mi ley? Apenas arranca su gobierno, propone privatizar ARSAT, que es la empresa del Estado que se ocupa justamente de poner satélites geoestacionarios en órbita y que encima da ganancias, pero que para él no corresponde que exista porque el Estado no se tiene que ocupar de eso. Te das una idea, obviamente, de lo importante que es para intentar fijar soberanía sobre un lugar, tener un satélite que pueda abastecer de servicios satelitales, en este momento más importantes que nunca, a ese lugar. Argentina también hace reactores pequeños, reactores CAREM, con desarrollo propio. Se hacen ahí en Atucha, el lugar donde fuimos a hacer el programa, donde hicimos, pasaron cosas a fines del año pasado, cuando empezaban los rumores de que si ganaba mi ley lo podían privatizar. ¿Qué hizo mi ley? Apenas asumió, apagó el proyecto CAREM. La semana pasada echó a los técnicos que estaban haciendo este laburo en la CONEA y suspendió directamente un proyecto que a Estados Unidos siempre le hinchó las bolas que tengamos. ¿Por qué? Bueno, porque quieren seguir siendo poquitos los países del club nuclear capaces de fabricar, por ejemplo, una bomba atómica. Hay un país que tiene potencia nuclear y que se enfrentó con nosotros que es Gran Bretaña, justamente. Ahora, a los países prósperos, a los que se les respeta los reclamos de soberanía, ¿son los que tienen dominado el ciclo nuclear completo o los que no? Porque si no, pareciera haber una contradicción, incluso en los términos en los que lo plantea mi ley, de que sobreviva el más fuerte, que se imponga la soberanía del más próspero o el más potente. Bueno, el mismo mi ley va a recibir esta semana a Laura Richardson, la generala del Comando Sur, la jefa del Comando Sur estadounidense, que ya vino acá, que se reunió, por ejemplo, la última vez que vino con Cristina Fernández de Kirchner, que era la vicepresidenta, y que ya dijo en campaña el año pasado a qué quiere Estados Unidos que se dedique nuestro país. Lo dijo muy clarito, lo dijo para toda Latinoamérica, pero para Argentina en particular, porque Argentina tiene la cuarta reserva mundial de petróleo, la segunda de gas, esto en yacimientos no convencionales, en vaca muerta, y porque además tiene la pampa húmeda que produce alimentos, como las pampas ucranianas, y porque tiene además un potencial minero en la cordillera que es impresionante. Bueno, Laura Richardson, la generala, dijo, Argentina tiene que hacer esas tres cosas, minerales, alimentos y energía, combustibles. Bueno, ceder a ese reclamo, a esa orientación o a esa propuesta, para mi ley, implica hacernos más prósperos, o sea, acercarnos a la soberanía sobre las Malvinas, entre otras cosas. Ahora, la historia muestra que los países que se hicieron prósperos son los que no se dedicaron solamente a abastecer de materias primas a los centros industriales que después ponían en valor esas materias primas con su trabajo. Porque esos países, los que hicieron industria, los que hicieron ciencia, los que llevaron adelante proyectos que cambiaron su matriz tecnológica, son los países que a la postre se hicieron más prósperos y que pudieron imponer su soberanía incluso sobre partes de la tierra que no les pertenecían inicialmente. Para mí, la prosperidad y la soberanía están vinculadas, como dijo Millay en el discurso de hoy, pero están vinculadas del modo exactamente opuesto al que dijo el presidente. Porque los países se pueden hacer respetar en la medida en que se respeten a sí mismos, en la medida en que se den un proyecto que sea más que un país pastoril o un país que desbaste sus montañas para mandar pedazos de roca a refinar a otra parte. Un país con energía, pero que transforme esa energía en industria. Un país con gas, pero que transforme ese gas en nylon o en fertilizantes. Es un país más potente, un país con tecnología más articulada y en definitiva un país más próspero. Y hay procesos científicos que lleva adelante el Estado en la Argentina porque los privados no los quieren llevar adelante. Y eso que sea desmantelado en un momento como este, en el que la carrera justamente tecnológica está cada vez más acelerada en el capitalismo, no creo que nos lleve a la prosperidad. Mucho menos a la soberanía.